Ustedes saben quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son los retos Abuso men rank, yeah, rolling ball to you, start ball at the bone Duest Dizzy, cacerío music, let's go Donde quiera, que yo vaya, mi música destaca Like real soldier, cause I'm hero Abuso men rank, hero, cacerío music, hero, the big boss, yeah All the haters, wanna beat me, police niggas in my life, wanna stop me Homies crazy, wanna kill me, ni plus fucking ladies, solamente wanna fuck me Soy natural, impecable, ahora soy prepotente, deje de ser amable Santa María, King Beach, intocable, notas mi preficia, dices, insoportable Chico del barrio natural, problemático, hazañas en el gueto, soy polémico Ladies crazy, soy el médico, no voy a pie, también tengo neumáticos Me llaman, giro en cada sitio donde voy, voces, encajes, muestro que tengo don Ma people on the music, solo yo les doy, si ladies quieren salami, salami, yo les doy Yo quiera, que yo vaya, mi música destaca like real soldier Cause I'm hero, abuso men rank, hero, cacerío music, hero, the big boss, I'm hero Universal soldier, abuso men, significa respeto my motherfucking name Me van diciendo por ahí, que estamos acapaos, tonterías, el talento es lo que cuenta Pechamos, emalamos, sin visitas en youtube, televisión a songa, que me llamas youtube Hablas de rap gineano, y no de lo que vives, si hablo de bom pero no me hables de looky dube Ey, donde quiera que estemos dejamos huellas, no hay sitio que nos demos la talla No te compare si no tienes historia, quieren hablar mucho y no tienen trayectoria Nos llaman, giro, nos llaman, giro, empezamos en kilo Music show with the heat, heat maker, cause we the best, best rapper Donde quiera, que yo vaya, mi música destaca like real soldier Cause I'm hero, abuso men rank, hero, cacerío music, hero, the big boss, I'm hero Donde quiera, que yo vaya, mi música destaca like real soldier Cause I'm hero, abuso men rank, hero, cacerío music, hero, the big boss, I'm hero Mis respetos a mis CG rappers, que pasa nena drink, y a los fans de abuso men, decirles que no trabajamos para ser los mejores, y proclamarnos los mejores, trabajamos para seguir siendo abuso men, porque somos abuso men, abuso men forever Somos un equipo, que pasa Nebli D, ya sabéis desde donde venimos, Paul Game, quienes somos, Mega Ho, Ray Ross, y hacia donde vamos Ten que stop my sign